Vamos a enlazar con Diana Falcón y que sigue las actividades del presidente Castillo. Adelante Diana. Algo para llevar a estas familias, a llevarnos a estos niños, a estas familias, para darles el sustento alimentario. Yo en Mala, en la provincia de Cañete, durante su discurso he señalado que agradece a la República por darle el voto de confianza al gabinete ministerial, pero también ha señalado que hay un grupo de congresistas que solamente buscan cuidar a su curula. Escuchemos. Porque no son del pueblo. Porque no marchan, no forman colas. Porque no son del pueblo. Porque no marchan, no forman colas. No se vacunan acá en el país. No caminan al mercado del pueblo. Y por eso tenemos que seguir batallando para darle los derechos fundamentales a este pueblo. Queridos compatriotas, esta semana pasada, juntamente con nuestra directora de Reconstrucción con Cambios, hemos recorrido algunos conos de Lima. Luego, hemos ido al norte del país a entregar instituciones educativas. Hoy estamos acá en Mala, la próxima semana iremos al centro y al sur del país, donde este pueblo es muy emergente. Y a la cual creemos importante manifestarles que también iremos prontamente a ver el tema de los pueblos fronterizos del país. A los pueblos de la selva, a nuestros hermanos que están allá, en la orilla, en la frontera, con otros países. Y que estos niños, siendo peruanos, no hablan como peruanos. Hablan otro idioma. Porque el Estado, los gobiernos se olvidaron de ellos. Hoy vamos a recuperar a estas familias, a estas comunidades. No solamente para que regresen íntegramente, socialmente, moralmente al seno patrio, sino también se les dé todo lo derecho. Durante su visita, inopinada a un centro de salud en Mala, que agradece al Congreso de la República por darle el voto de confianza al gabinete. Y que es bueno que hayan asumido esa responsabilidad sobre la moción de vacancia que hizo llegar ayer la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Ha dicho que se trata de un grupo que tiene su propia agenda y que es necesario que, es cierto, hagan ver sus errores. Sobre las agresiones que sufrieron ayer periodistas, ha dicho que lamenta todo tipo de agresión, venga de donde venga, directo, en directo.